Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un tutorial muy sencillo orientado a aquellos usuarios de Windows que se han pasado a Ubuntu y quieren seguir con las costumbres, viejas costumbres que son difíciles de arraigar y es por ejemplo una acción tan sencilla como crear un icono de un acceso directo a una aplicación de las que tenemos instaladas, si queremos seguir teniéndolas en el escritorio como en Windows como se podría hacer en Ubuntu, no se hace de la misma manera que en Windows es muy sencillo pero tiene su forma para hacerlo tenemos que irnos a una carpeta que forma parte de las carpetas del sistema a la que solo podemos acceder para ejecutar acciones en ella como superusuario entonces escribimos en un terminal sudo nautilus y con esto nos abrirá una carpeta en la que ya podremos operar como superusuario entonces la carpeta a la que tenemos que ir donde están todos los iconos de todos los programas que tenemos instalados está en equipo, USR, SARE, APPLICATION acordaos, USR, SARE, APPLICATION y como veis aquí están todos los programas instalados entonces para crear un icono en el escritorio de un programa que nos interese por ejemplo vamos a crear un icono en el escritorio de un programa que utilicemos a menudo, Firefox lo queremos tener como en Windows pues le damos con el derecho, copiará esta acción solo nos la deja hacer de esta manera como usuario normal no podríamos hacerlo lo copiamos en el escritorio y ya como veis tenemos el acceso directo creado en el escritorio de Firefox de acuerdo pues nada más esto ha sido sencillo para un nuevo usuario de Windows que se ha pasado a Ubuntu y quiere tener sus iconos en el escritorio pues de esta manera se crean un saludo y hasta el próximo vídeo amigos